Vuelo por equipos Bueno, necesito de una parte Vas a quedar contigo Sin piedad Si entendemos un mentir Una paranoia que estaba la bomba nuclear 16 minutos por ahí ¿Ves? Y salía y eran como espopetazos por su lado Y mi mamá sabía que estaba muerto ¿Dónde es que cojones? ¿Qué es desesperado? ¿Cómo me mató hijo de puta? Me quedaba una golpe de datos Me quedaba sin piedad ¡Bien, cere pida! ¡Y Airport! Marlieza ytoi, keep in carします! ¡Ach! ¡Ách! y 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